¿Por qué tiene tanto valor este billete? Es un pedazo de papel a pesar de todo. Este papel se hizo tan valioso porque este papel era respaldado por oro. Si este papel no estuviera respaldado por oro, sería un simple pedazo de papel. Tú podías ir al banco y decir, deme 20 dólares en oro. Tú entregabas este papel y ellos te daban 20 dólares en oro. Eso fue hasta 1971. De ahí en adelante, los Estados Unidos abandonó el estándar de oro. Pero, como dije antes, sin oro o plata, esto es un pedazo de papel. Los Estados Unidos necesitaba otra cosa que le diera valor. Y se les ocurrió una idea, pero para darle valor a este pedazo de papel, el presidente Nixon fue a Saudi Arabia y habló con el rey de ahí y le ofreció protección. Bueno, tú tienes todo el petróleo del mundo. Los países de la OPEP, países aliados tuyos, tienen todo el petróleo del mundo. Nosotros tenemos las fuerzas. Nosotros tenemos la seguridad que te la ofrecemos. Pero tú tienes que darnos a cambio de que el petróleo que ustedes, la OPEP, y tú que eres Saudi Arabia, el productor más grande del mundo en petróleo, por lo menos en aquel entonces, ustedes tienen que vender el petróleo en dólares. Y sólo pueden aceptar dólares. Si ustedes hacen eso, nosotros los protegemos. Me imagino que de paso le dejaron entender que si no lo hacían, ustedes ya saben, ¿no? Ellos aceptaron, no les queda de otra, y desde 1971 se creó el petrodólar. Esta es la única moneda con la cual se puede comprar o vender petróleo. Ustedes saben que el mundo entero necesita petróleo y todo está basado en el petróleo. A pesar de que esto es un pedazo de papel porque ya no es respaldado por oro, sin embargo, vale como oro. ¿Por qué? Es la única forma que tú puedes comprar o vender petróleo. El petróleo hoy en día es el oro, es el oro negro, y por lo tanto esto sigue teniendo valor a pesar de que es un simple pedazo de papel. Estados Unidos es el único país en el mundo donde pueden imprimir cuantos papeles quieran, billones, trillones, cuantos sean. Y sigue teniendo valor sólo por una cosa, porque es la única moneda con la que puedes comprar petróleo. Ahora las cosas están cambiando. Algunos países se han atrevido a tratar de cobrar en otra moneda. Por ejemplo, Libia. El señor Gaddafi se le ocurrió aceptar euros. Empezó a vender petróleo y gas natural a Europa y pidió a cambio euro. Ya ustedes saben lo que pasó. La historia es sabida por todos. Otro que se le ocurrió hacer lo mismo fue el país de Irak. Ustedes saben lo que sucedió ahí. Es la gente que ha desafiado esto, el petrodólar. Pero hay países que los Estados Unidos de repente no puede usar esa misma táctica. ¿Y qué está sucediendo? Ahora es China que está desafiando esto. China quiere empezar a pagar en su moneda. Eso es un problema serio. ¿Eh?